Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero y antes de que siga llegando gente al webinar, les cuento que KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año también arranca nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp, así que si quieren informarse sobre este y más opciones de formación de KeepCoding, pueden conocernos en nuestra página web keepcoding.io que les voy a dejar enlazada ahora en el chat. Hoy estamos acá para presentar el webinar Los empleos del futuro y nos acompaña para eso Andrea Martín López, experta en empleos del futuro hola. Y responsable de experiencia de cliente y marketing en Singularity Expert. Singularity Expert es una empresa que orienta a personas que no saben en qué trabajar o estudiar sobre la formación y los empleos del futuro que mejor se le van a dar según cada perfil. Ahora sin más que decirles voy a dejar con ella y ha preparado mucha información, una presentación excelente así que simplemente decirles que las preguntas que les vayan surgiendo vamos a responderlas a todas al final. Vayan dejándolas en el apartado de preguntas de la aplicación y al final vamos a hacer un stop y vamos a responder todas estas preguntas. Pues muchas gracias Julieta por la introducción. Voy a compartir ahora la presentación, ¿vale? La tenéis ya en pantalla, ¿vale? Pues antes que nada pues daros muchas gracias a KeepCoding por tenerme aquí hoy y os voy a traer un tema que son empleos de futuro como habéis comentado antes en el entorno de la programación, ¿vale? Nos centramos sobre todo en tecnologías que bueno, tanto KeepCoding tiene formación como algunas otras que ya veréis que a lo mejor son un poquito más de futuro, que actualmente no existe tanta formación pero creemos que son muy importantes. Lo primero de lo que os voy a hablar es de las tecnologías exponenciales, ¿vale? Las tecnologías exponenciales son aquellas que crecen a una velocidad exponencial como su nombre indica, ¿vale? Muchas de estas están relacionadas con el entorno de la programación y por lo tanto con la ley de Moore. La ley de Moore dice pues que el procesamiento de los ordenadores se incrementa de forma exponencial cada dos años o cada año. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto. Si las pilas fuesen una tecnología exponencial, ¿vale? Desde que la primera pila se creó hasta el día de hoy, las pilas actualmente tendrían una batería que duraría un siglo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de que es un crecimiento muy, muy abrupto, muy repentino y pues que continúa todo el rato. Y otro ejemplo sería que los vuelos de Nueva York a Londres, por ejemplo, costarían solo un céntimo porque las tecnologías también cuanto más evolucionan su coste se abarata más. Aquí tenemos las tres primeras tecnologías exponenciales de las que os voy a hablar, ¿vale? Son el Big Data, el Blockchain y la Inteligencia Artificial. Pues todos estamos acostumbrados a hablar de ellas últimamente, a escuchar mucho su impacto en las empresas y que cada vez se necesitan más profesionales en estos sectores. El Big Data es el procesamiento masivo de datos. Estamos acostumbrados, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, al análisis de datos, pero el Big Data en realidad necesita una cantidad enorme de datos, ¿vale? Necesita un volumen suficiente para considerarse Big Data, que los datos sean de varios tipos, ¿vale? Que no sean todo el rato lo mismo, que esta velocidad de los datos aumente de forma constante y que los datos aporten un valor, ¿vale? Al final, pues si los datos no le están aportando un valor a la empresa, esta tecnología no tendría sentido. Después tenemos el Blockchain. El Blockchain estamos muy acostumbrados a escuchar el Bitcoin, ¿no? Esta criptodivisa y, bueno, pues el Litecoin, Ethereum, etc. Pero el Blockchain en realidad lo que es, es una estructura de datos descentralizada que mediante una serie de criptografías lo que permite es que los datos no sean cambiables y por lo cual crea un protocolo de seguridad. Esta tecnología, ahora veremos más adelante empleos que lo utilizan, ¿vale? Pero esta tecnología nos sirve desde para la trazabilidad de productos, de alimentos, de bienes, como también para esta parte de criptodivisas y criptoeconomía que está tan de moda. Después pasamos a la inteligencia artificial. Esta tecnología es de las que más se habla últimamente en los medios y, bueno, lo que quiere hacer es crear funciones cognitivas, ¿vale? Como las de los humanos, pero replicarlas en las máquinas, ¿vale? Quiere que las máquinas perciban, que las máquinas aprendan, razonen, etc. ¿Qué pasa con esta tecnología? Pues hace unos años, si preguntábamos qué era inteligencia artificial, seguramente un experto nos hubiese dicho que una máquina que sabe leer o reconocer caracteres es inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que esta tecnología está avanzando tanto y creciendo de forma tan rápida que lo que hace unos años era inteligencia artificial ya no lo es, ¿vale? Por ejemplo, ahora se considera inteligencia artificial vehículos autónomos, las máquinas que juegan al ajedrez, la visión de los robots, ¿vale? Todo lo que procesan esos estímulos es lo que actualmente consideramos inteligencia artificial. Y aquí, bueno, tenemos otras tres tecnologías, que son las otras tres de las que voy a hablar hoy. Tenemos el cloud, cloud computing, que se suele llamar. Esta tecnología lo que hace es hacer un procesamiento en la nube, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues todos estamos acostumbrados a Google Drive, tener los datos en la nube, que no tienes que tener un almacenamiento en tu ordenador, en tu móvil. Esto, el siguiente paso, es que los procesos que hace una máquina o un ordenador se hagan también en esta nube. Por ejemplo, cuando utilizamos una aplicación, pongamos Photoshop. Pues el Photoshop es una aplicación que consume recursos, que requiere de una tarjeta gráfica, etcétera. Si esta aplicación está en la nube y lo usamos directamente desde la nube, lo que nos va a permitir es que tengamos equipos más ligeros, que no necesiten esta capacidad de procesamiento y que se puedan utilizar funciones que no tenemos instaladas en el ordenador porque las usamos directamente desde la nube. A nivel usuario, puede que no tenga una gran, gran repercusión, pero a nivel empresarial sí. Pues imaginaros, ingenieros o expertos en tecnología que trabajen con ciertos tipos de programa, van a tener más movilidad y van a poder hacer el trabajo de forma deslocalizada, cosa que ahora no se puede. Después tenemos el IoT. El IoT es de Internet de las Cosas, ¿vale? Lo que hace es conectar objetos, ¿vale? Según Garner, aproximadamente 26.000 millones de dispositivos estarán conectados este año al Internet de las Cosas. Pues lo que estamos viendo aquí es un uso masivo de la conectividad de objetos. Las neveras ya se conectan a Amazon para hacer la compra. Ahora Amazon mismamente ha lanzado un microondas que tiene Alexa integrado y está conectado a Internet, que puedes programar. La domótica dentro de las casas ha pegado un boom gigantesco gracias a esta tecnología. Y bueno, lo que permite es toda esta interconectividad de objetos y lo que nos proporciona a nosotros de poder controlarlos. Y ya por último, tenemos la computación cuántica. Esta es la tecnología que os decía antes, es que es un poquito más de futuro, que ahora mismo pues no tenemos la capacidad de comprarnos un ordenador cuántico nosotros, pero es un paradigma que va a cambiar completamente lo que es la programación ahora. Los ordenadores cuánticos utilizan qubits en lugar de bits de información, ¿vale? Por lo cual ya no procesan ceros y unos, sino que pueden procesar ceros y unos a la vez. Esto lo que hace es que ya no crezca de forma exponencial a la capacidad de procesamiento, sino que pegue un salto que supere la ley de Moore y cree pues un paradigma nuevo, tanto desde las capacidades que tiene, las puertas lógicas que crea y el incremento de la complejidad de la programación. Pues ahora lo que vamos a pasar es, de estas tecnologías, todos tenemos como una imagen en la mente, ¿verdad? Pues, ¿qué se puede hacer con ellas? ¿Para qué las usamos? Pues ahora vamos a tratar varios empleos que están muy altamente demandados de estas tres tecnologías, pero en sectores que quizás no tengamos tan en mente, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con el Big Data y en Big Data siempre tenemos en mente, pues, Business Intelligence, desarrollo de negocio, las empresas para que utilizan los datos, para tener más beneficio, etcétera. Pero, desde Singularity Express, hemos hecho un trabajo de mapeo de empleos de futuro con más de 3.000 empleos y hemos visto varias áreas que tienen muchísimo crecimiento y que la gente no tiene tan en mente, ¿vale? Pues aquí veis estos tres perfiles y el primero de ellos es el Data Scientist para el Smart Farming. Smart Farming es la tecnologización y, pues, la sensorización de todos los animales, plantaciones, etcétera que hay en el mundo. ¿Qué tiene esto de repercusión en los datos? Pues que si tú tienes mil cabezas de ganado, por ejemplo, y todas ellas llevan sensores, tanto sensores bioelectrónicos que te pueden dar información sobre el estado del animal, ¿vale? Pues, oye, tiene la presión sanguínea más alta, está segregando más hormonas de estrés o simplemente dispositivos de IoT que te digan, oye, esta vaca se ha movido no sé cuántos kilómetros, está pasando, no sé dónde. Todo esto conforma datos y estos datos se tienen que procesar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, dentro del Smart Farming otras tecnologías que generan datos son la bioelectrónica, el IoT, los drones y también están empezando a utilizar, pues, sensores ya más específicos dentro de los animales que les puedan dar toda esa información que os comentaba antes. Por lo cual, creemos que cuando os dedicáis o estudiáis formaciones de Big Data, una de las salidas que podéis tener en mente es el Smart Farming. El siguiente que tenemos aquí es el Data Scientist para datos astrofísicos. De nuevo, la astrofísica o la observación del espacio también es un campo en el que se generan muchísimos datos. Para que os hagáis una idea, el telescopio que está en Hawái, que se llama Pan Stars, genera 1.6 millones de gigabytes en un año, ¿vale? Por lo cual, toda esa información se tiene que procesar. Lo que es la astrofísica y la exploración espacial ha cambiado mucho en los últimos años. Tenemos aún la imagen de gente mirando por telescopios y eso ya no es así. Los telescopios lo que hacen es recoger toda la información y traducirla a datos, ¿vale? Y estos datos se tienen que procesar. Por lo cual, para acceder a estos empleos se necesita una formación en Big Data bastante grande. Y ya por último, tenemos el Data Scientist para Smart Cities. Las Smart Cities son ciudades inteligentes, ¿vale? Que utilizarán la recogida y el análisis de los datos para todas las actividades que se desarrollan dentro de esta ciudad. Un ejemplo muy claro es el análisis del tráfico. Pues con sensores y distintas mediciones se puede ver en la ciudad qué tráfico hay y se puede desbloquear nuevas rutas, ¿vale? Con ciertos carriles que se utilizan en esos momentos. Se puede aumentar el número de autobuses, de metros en circulación para aliviar esta carga. O, por ejemplo, también se puede monitorizar drones de reparto, ¿vale? Pues los drones que se quiera utilizar para el last mile al final pueden ser un montón. Por lo cual, se necesita constantemente un análisis de datos para trazar las rutas de estos, para ver qué están funcionando, para ver qué están llegando a su destino. Que sepáis también que según Grand Search Review el mercado de las ciudades inteligentes va a sobrepasar los 2.000 billones de dólares. Por lo cual, es un campo que está creciendo muchísimo y cada vez más demanda tanto perfiles de Big Data, ¿vale? Como de IoT que veremos luego. También sobre estos perfiles, el perfil ideal de alguien que hace Big Data o Data Science tiene ciertas capacidades, ¿vale? Que son las que veis aquí. Para empezar está pues la aptitud numérica. La aptitud numérica no quiere decir que hagas muy bien cálculo mental porque al final para Big Data los números no los vas a echar a mano como quien dice. Pero sí es verdad que tienes que tener una comprensión de qué significan las leyes matemáticas y qué puedes hacer con ellas. Después tenemos el pensamiento computacional. El pensamiento computacional es la facilidad que una persona tiene para razonar como un ordenador, ¿vale? Para pensar en código. Entonces, pues casi todos los programas que se utilizan para el Data Science tienen una base de programación. Aunque es verdad que cada vez hay más programas que no necesitas ser programador tan cual sino que puedes utilizar otras técnicas estadísticas de análisis de datos, pues es verdad que muchas cosas como R, Spark, Hadoop vas a necesitarlo. Después tenemos la orientación a resultados. Los datos están muy bien pero los datos sin tener esta orientación a los resultados no consigues sacar insights que sean de valor para las empresas, ¿vale? Y esto es una cosa que estos perfiles tienen que tener. También está la capacidad de análisis que es lógica. De nuevo, la extracción de estos insights de valor de los datos es muy necesaria por lo cual tiene que ser una persona concienzuda que sea capaz de analizar, que sea capaz de ver más allá y ver estas causas-efecto. Luego también tenemos la toma de decisiones. Al final, el data scientist es el que crea todo también el sistema de medición pues tendrá que tomar la decisión de qué datos son útiles, qué datos no son útiles, cuáles presentar, etcétera. Una baja extracción. La extracción es una tendencia de pensamiento, ¿vale? ¿Cómo pensamos? Una extracción alta significa que pensamos de manera holística, global y que vemos el big picture y una extracción baja significa que vamos al detalle. Pues un data scientist en muchas ocasiones tendrá que ver pues el todo global pero su trabajo del día a día consiste más en ir al detalle y centrarse en este. Y por último tenemos los intereses, ¿vale? Los intereses es en el área de trabajo, por así decir, que te quieres desarrollar. Pues el interés científico y empresarial es el que junta el data scientist. ¿Por qué? Pues porque tiene esta parte científica de investigar fenómenos, de ver qué está ocurriendo pero tiene que tener una preocupación empresarial porque al final sus datos lo que tienen que hacer es ayudar a las empresas a llegar a estrategias, sacar nuevos productos, monitorizar cosas, etc. ¿Vale? Ahora pasamos a los perfiles con blockchain que os comentaba antes. Pues como os adelantaba antes, el experto en blockchain para trazabilidad es uno de los empleos que más está creciendo últimamente. ¿Qué es esta trazabilidad? Pues esta trazabilidad es desde ver de dónde viene un producto, ¿vale? Ya sea un producto alimenticio, pues si tú estás comprando un aguacate y el aguacate te dice que viene de Guatemala y no viene de ahí, sino que está viniendo de México o de otro país, pues hay veces que en ciertos productos que el precio cambia debido a esta procedencia y que se puede decir que es de un sitio cuando no lo es. Por lo cual aquí la trazabilidad blockchain nos ayuda en esto. Esto lo que hace es cada paso que da el aguacate es de que se recoge, se transporta, se empaqueta y llega al supermercado, queda escrito en este bloque de código que es el blockchain, ¿vale? Y una persona que está en el supermercado mediante un código QR, un link, etc., puede escanearlo y puede ver todo el proceso del producto. Esto se está utilizando en alimentación, como os decía, ¿vale? Target en Estados Unidos ha puesto un límite de tiempo que todos sus proveedores para los próximos cinco años, perdón, tienen que ya utilizar esta tecnología. Si no la utilizan, van a dejar de trabajar con ellos porque no pueden asegurar que los productos sean de donde dicen ser. Luego también se está utilizando muchísimo en información, pues todo lo que vemos ahora de las fake news está afectado por esto. si no sabemos cuál es la fuente de la noticia, quién la ha escrito, con qué finalidad, etc., pues no podemos prevenir las fake news. Aquí hay un proyecto muy bonito que se llama Civil y lo que hace Civil es tener todas sus noticias que escriben periodistas independientes dentro de la cadena de bloques y decirte de dónde viene, cuáles son las fuentes, etc. Y ya por último, en el mundo del arte se están creando plataformas blockchain donde se puedan meter los certificados de autenticidad de arte para vender de forma online cuadros que antes tenían que pasar a lo mejor por galerías, pues ahora se pueden vender ya de forma online porque directamente este certificado está en blockchain y lo puede consultar cualquier persona. Después tenemos el experto blockchain para e-governance. El e-governance es esta tendencia de que todo lo que es gobierno, administración pública pase al ámbito online. ¿Qué pasa aquí? Pues que es un tema complicado porque tiene que haber muchísima seguridad detrás y el blockchain es lo que te permite tener esta seguridad al ser inmutable, al estar descentralizado, es decir, que un mismo certificado, por ejemplo, está repartido en miles de servidores, ordenadores y no se puede cambiar en todos, pues esto hace que sea una tecnología muy segura y muy apta para los gobiernos. Por poneros un ejemplo, Estonia tiene absolutamente todos sus servicios administrativos, administrativos online gracias a esta tecnología, es decir, que si tú quieres dar de alta una empresa, empadronarte, hacer la declaración de la renta, cualquier cosa la puedes hacer online mediante esta plataforma de blockchain y además tienen un DNI que también tiene esta tecnología, por lo cual si tú pierdes el DNI no supone tanto drama ya que lo tienes también en una aplicación y tiene la misma validez. Y por último tenemos el experto en blockchain para gestión energética. En los últimos años se está hablando mucho de las redes inteligentes energéticas, los smart grids. ¿Qué hacen estos smart grids? Pues si tú tienes unos paneles solares que están funcionando bien, que están generando más energía de la que tú consumes, los puedes vender esta energía. ¿Qué pasa aquí? Pues que tiene que haber cierta seguridad en las transacciones que se hacen, es decir, el precio al que vendes la energía y al que la compras varía a cada minuto que pasa, dependiendo de la oferta y la demanda, por lo cual es necesario que tengan estos protocolos de seguridad que permitan que la transacción sea automática y que esté bien regulada. Aquí tenemos el ejemplo de Transactive Grid, que es una empresa americana que lo que hace es justo esto, que pequeñas empresas y personas particulares con energías renovables que las quieren vender, las puedan vender de forma segura tanto a sus vecinos como a ya empresas más grandes de gestión eléctrica a través de esta tecnología. ¿En este perfil qué necesitamos para que de forma más o menos innata se nos debía utilizar esta tecnología? Pues necesitamos una actitud de razonamiento. La criptografía que lleva detrás el blockchain es bastante complicada y todos sus usos también tienen cierto grado de complejidad, por lo cual el razonamiento es algo que vemos aquí muy básico. También la actitud numérica. Puede parecer que el blockchain en sí no tiene nada que ver con los números, no estamos escribiendo números, pero de nuevo la criptografía está basada en código y en operaciones matemáticas que también conviene comprender. El pensamiento computacional, como os decía antes, esta capacidad de la programación, una baja sensibilidad. La sensibilidad suena a que somos insensibles, no. La sensibilidad lo que es, es que si tienes una sensibilidad baja vas a tomar decisiones de forma fría y calculada y si tienes una sensibilidad alta te vas a dejar llevar más por impulsos y decisiones en el ámbito estético. Por lo cual, todos los temas de seguridad que tienen que ver con el blockchain necesitan esa sensibilidad baja, es decir, tomar decisiones objetivas y no dejarte llevar por tus sentimientos o por tus apreciaciones. Luego, la capacidad de abstracción para tener este big picture y ver todo y entender toda la red y toda la descentralización que conlleva. Vigilancia alta. La vigilancia simplemente tiene que ver con lo perspicaz que eres y cómo percibes ciertas amenazas, por así decirlo, que otras personas no perciben porque no están atentos. No es innato a la tecnología, pero es verdad que esta tecnología se utiliza en muchísimos ámbitos como hemos visto de protección de datos, de cosas de gobierno, de seguridad, etcétera, por lo cual, pues si se desarrolla en ese ámbito conviene. De nuevo, orientación a resultados que es una de las características que vamos a ver que se repite en casi todas las tecnologías, la capacidad de análisis de nuevo para analizar los problemas y el interés científico y empresarial. Al igual que la tecnología anterior, esta tecnología tiene su parte de experimentar, su parte de analizar y su parte de, oye, qué le puede aportar a la empresa y qué beneficios puede sacar aquí. Aquí tenemos los perfiles con inteligencia artificial, ¿vale? El primero que aparece es el experto de inteligencia artificial para vehículos autónomos. Es verdad que este nos suena a todos y lo tenemos todos en mente. No es un empleo tan raro o que nos pueda sonar más lejano como los anteriores. ¿Qué pasa aquí? Pues que es un ámbito que va a cambiar por completo cómo tenemos y cómo hacemos nuestra vida a día de hoy. Los vehículos autónomos nos van a dar la posibilidad de un control del tráfico, de los accidentes, de la circulación muchísimo mayor del que tenemos actualmente, ¿vale? Según datos de una encuesta reciente, el impacto de estos coches va a ser de 800.000 millones de dólares para el 2050. No que el sector de los vehículos genere este dinero, sino el impacto en la sociedad, ¿vale? Reducción de atascos, reducción de accidente de tráficos, mejor uso de los combustibles, aumento de la calidad de vida, etcétera. Esto es lo que nos va a hacer los vehículos autónomos. Aquí el experto en inteligencia artificial lo que hace es crear el cerebro del coche y las decisiones que tiene que tomar para que esto salga bien. Toyota y Audi ya tienen coches en California en pruebas, ¿vale? Que están circulando de forma continua para ver cómo se puede mejorar. Aquí luego, más adelante, veremos que el tema de la inteligencia artificial lleva aparejado un tema ético muy importante. ¿Qué quiere decir? Pues que, oye, si tú estás haciendo un coche autónomo, el coche autónomo va a tener que tomar ciertas decisiones que tienen una carga ética bastante fuerte. Por ejemplo, si tienes un accidente y tienes que atropellar a una persona, ¿qué va a hacer el coche? Primar la vida del que está dentro, del que está afuera, etcétera. Eso lo veremos más adelante, pero bueno, es algo a tener en cuenta si se quiere trabajar en esta tecnología. Después tenemos el experto tecnológico en inteligencia artificial aplicada al Talent Acquisition. El Talent Acquisition es, pues, el nuevo paso de los recursos humanos, ¿vale? Gestión del talento, adquisición de nuevas personas, etcétera. Pues ya dentro de este ámbito se están creando programas de inteligencia artificial que al entrenarse se hace que ayuden a la criba de personal, ¿vale? El DBS Bank creó un sistema llamado GIM, que eran las siglas de Job Inteligen Maestro, y lo que hacía era una primera criba de candidatos, ¿vale? Lo cual a la gente de recursos humanos le llegaban ya menos currículums y los currículums que le llegaban pues eran de bastante mejor calidad. De nuevo, ¿qué pasa aquí? Pues tiene que tener esa base ética de la que os hablaba antes. Ya se han visto bots, se han visto otros experimentos con inteligencia artificial que han tenido sesgos. Por ejemplo, hicieron uno, no me acuerdo qué consultora era, que hacía lo mismo, pues cribaba perfiles de trabajadores. ¿Qué pasó? Que como la mayoría de los trabajadores en el área de ingeniería eran hombres, pues el bot dijo que solo se podía ser ingeniero si era hombre, por lo cual todos los currículos que llegaban de mujeres en este área se descartaban. Pues eso no puede ser así, necesita tener esta carga tanto de inteligencia artificial bien programada como esta carga ética que vea los sesgos y que digan, no, hay que corregirlos de esta forma. Y ya para terminar en esta tecnología tenemos el experto en inteligencia artificial para arbitraje inteligente. Pues el mundo del deporte también se está modificando y está mejorando gracias a las tecnologías. Ya hay varios sistemas que se están probando, algunos más implementados que otros, por ejemplo, en tenis hay un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es medir si la pelota ha rebotado dentro o no. Hasta ahora pues se utilizaba el ojo de halcón, había cámaras, etcétera, pero ahora con inteligencia artificial se puede también hacer predicciones de dónde va a caer la pelota que sean más acertadas que el ojo de halcón. Las capacidades aquí son muy parecidas a las anteriores, ¿vale? Gran capacidad de razonamiento, al final, pues oye, crear un minicerebro o una tecnología que funcione como un minicerebro es muy complicado, pensamiento computacional, aquí al final la inteligencia artificial su base es la programación, esta capacidad de abstracción para tener el todo, orientación a resultados, capacidad de análisis y por último esta mezcla científico-empresarial. Es verdad que en inteligencia artificial hay entornos que son puramente científicos, puramente investigadores, más de desarrollo tecnológico, pero a día de hoy donde más oportunidades de negocio hay siempre es pues dentro de la empresa y combinar tanto esta tecnología con los distintos ámbitos que os hemos enseñado antes. Cloud Computing, ¿vale? Aquí vemos dos partes, vemos el desarrollador de software, ¿vale? de Cloud Computing, al final, el software que utilizamos a día de hoy está optimizado para estar en nuestros ordenadores, ¿vale? no está tan optimizado pues para trabajar en remoto. SAP, la empresa de gestión empresarial, hace poco lanzó un mensaje a todos sus partners y todos sus clientes diciendo que a partir de ahora ellos iban a ir a la nube y todo su desarrollo iba a ser ahí, por lo cual todos sus servicios iban a migrarse a la nube y ya no iban a estar en este formato de me lo descargo en el ordenador, lo cual significa un gran cambio. ¿Qué vemos aquí? Pues que se necesita más gente con este conocimiento en Cloud Computing para poder hacer esta transición a las nuevas aplicaciones y desarrollar las nuevas aplicaciones directamente sobre la nube. Y luego tenemos el experto en Cloud para ciberseguridad. Aquí hemos visto un hueco bastante grande en cuanto a profesionales. Una encuesta reciente dice que el 90% de las empresas en algún punto de su servicio utilizan Cloud pues ya sea que de verdad tengan aplicaciones ahí o que simplemente la empresa utilice Google Drive. ¿Qué pasa? Que estas empresas han visto que este cambio de la tecnología anterior al Cloud se ha visto ralentizado por la falta de ciberseguridad. No tienen suficiente personal o personal que conozca esta tecnología para adoptar medidas. ¿Qué pasa? Pues el Cloud está muy bien es muy útil pero es verdad que una brecha en la ciberseguridad de esta tecnología puede poner más en peligro que una empresa que no lo esté utilizando. Al final si tú tienes un servidor que es tuyo o un ordenador que es tuyo lo tienes más controlado que algo que es tan abierto. Por lo cual lo que hemos visto aquí es que se necesitan muchos más empleados que sepan adaptar la ciberseguridad tradicional a este nuevo entorno. Aquí pues tenemos de nuevo la actitud de razonamiento el pensamiento computacional resultados y análisis y los intereses cambian son científicos y técnicos ¿por qué? Porque la nube parece algo muy etéreo que no está en ningún sitio pero al final esto es lo que conlleva detrás son servidores son lugares físicos donde están todos estos datos almacenados y bueno pues también tiene esta parte de hardware por lo cual vemos un pertenimiento que tanto le interesa el análisis como le interesa esta parte más manual más de toquetear entre comillas lo que son los servidores y otros equipos aquí tenemos el IOT o internet de las cosas el primer empleo que tenemos es la monitorización deportiva pues exactamente igual que veíamos antes el ámbito del deporte está cambiando mucho con las tecnologías un ejemplo muy básico aquí es una aplicación llamada goal control lo que tiene es sensorizado portería y balones para que mediante el IOT se sepa dónde está el balón todo el rato y se pueda medir si ha sido gol o no es un primer estadio de esta tecnología dentro del deporte pero cada vez se ve que va a crecer más se estima que la monitorización deportiva tanto con IOT como inteligencia artificial alcance los 4.500 millones de dólares en 2024 lo que hace que este sector esté creciendo del orden de un 40% anual ¿qué pasa aquí de nuevo? pues que oye la gente que se suele especializar en IOT se suele especializar en domótica en empresas etcétera vemos que la gente no tiene el deporte como referente de esta tecnología y es un lugar donde se están creando bastantes puestos de negocios después tenemos el experto en seguridad informática para Smart Cities pues lo mismo que comentaba antes del cloud y la ciberseguridad basa en el IOT y las ciudades inteligentes si tú tienes una ciudad completamente sensorizada con esta tecnología que absolutamente todos sus servicios dependen de ella es imprescindible que esté protegida cada vez se ve más que el IOT y los objetos con esta tecnología no están bien protegidos por poner un ejemplo muy chorra si tú tienes una nevera inteligente la nevera inteligente le has puesto un antivirus sabes si tiene algún sistema de protección pues lo mismo llevado a las ciudades si tú controlas todo tu tráfico con esta tecnología y alguien la hackea pues puede poner todos los semáforos de la ciudad en verde y provocar accidentes pues esto es lo que lo que vemos que se demanda cada vez más estos perfiles que conozcan la ciberseguridad que entiendan cómo se puede utilizar dentro de esta tecnología y sean capaces de utilizarlo un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos dice que para 2022 en Europa se necesitarán 350.000 expertos en ciberseguridad en el ámbito de las ciudades por lo cual pues aquí es una oportunidad tanto de desarrollo profesional como de nuevo trabajo y por último tenemos el desarrollador de wearables los wearables es la tecnología ponible vale pues es de un smartwatch unas zapatillas desconectadas etcétera que estamos viendo aquí pues que al igual que los objetos cotidianos de casa como decíamos la nevera se están conectando nuestras prendas también están utilizando internet y se están conectando para enviar datos aquí pues de nuevo necesitamos hacer uso de esos datos a día de hoy casi todas las aplicaciones simplemente lo que hacen es tú tienes una pulsera te mide el pulso te mide los pasos que se han dado y te lo envía el móvil eso no no tienen mucho mucho misterio por así decirlo pero ya hay aplicaciones que lo que están intentando es hacer un desarrollo mayor de conectar las distintas prendas de ropa que llevas para que te dé otras funciones por ejemplo hay prendas que miden la luz solar que estás captando y en función de esto hacen una simulación de tus ciclos del sueño y cómo dormir mejor pues esto se puede conectar tanto a tu propio móvil y que te llegue información o se puede conectar a servidores de médicos seguros etcétera para que tengas ya información tuya almacenada de datos de salud y que se pueda utilizar para más adelante aquí que tenemos de nuevo pues la actitud de razonamiento muy importante la actitud mecánica al final el IOT son sensores que son físicos y están conectados y muchas veces están dentro de aparatos por lo cual la mecánica que es pues entender estas leyes físicas de cómo se comportan los objetos del movimiento etcétera puede ser de mucha ayuda aquí después de nuevo el pensamiento computacional para ver cómo piensan los ordenadores los objetos en este ámbito orientación a resultados capacidad de análisis y de nuevo vemos el interés científico técnico todo lo que lleva aparejado al final pues estos objetos físicos que hay que tocar que hay que trabajar con ellos pues aparece este ámbito más técnico habrá personas que lo que les guste más sea la investigación pura y dura y crear nuevos modelos de IOT nuevas funcionalidades y habrá esta gente pues que le guste más la parte física del hardware y bueno aquí tenemos los perfiles con computación cuántica la computación cuántica como os decía no es una tecnología que esté de fácil alcance actualmente es decir los ordenadores cuánticos el primer ordenador cuántico que jamás se ha hecho de venta al público apareció el año pasado vale que clarísimamente lo que quien lo compró fueron empresas muy grandes como bancos o como empresas tecnológicas por lo cual es una tecnología que podamos acceder tan fácilmente como es el Big Data o como es el Blockchain ¿qué vemos aquí? pues aquí vemos ciertas áreas que no están dentro del desarrollo tecnológico normal que pueden tener mucho impacto en la economía ya que se están demandando ciertos perfiles que las empresas no encuentran porque no tienen aún personas preparadas para cubrir estos puestos ¿qué vemos aquí? vemos el experto en computación cuántica para automoción el sector automoción no es un sector que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de computación cuántica pero empresas como Volkswagen o Ford ya han adquirido sus primeros ordenadores cuánticos y lo que hacen es simulaciones de optimización tanto de materiales rendimiento eficacia en las rutas de coches autónomos etcétera al final la computación cuántica lo que hace es agilizar muchísimo los cálculos si tú haces una simulación por ejemplo del trazamiento de rutas para estos vehículos autónomos una simulación de un millón de rutas antes te podía llevar horas y con esos ordenadores lo puede hacer en segundos lo que permite aumentar el número de simulaciones y hacer que éstas sean lo más veraces y lo más eficaces posible después vemos el experto en computación cuántica para las simulaciones financieras pues lo mismo en finanzas la cantidad de datos con las que trabaja cualquier entidad financiera ya sea un banco ya sea una empresa dedicada a bolsa son enormes y aquí de nuevo tanto ver si un crédito va a ser pagado ver las tendencias del mercado que que van a demandar los accionistas etcétera todo esto se puede hacer con computación cuántica tanto el Barclays como JP Morgan lo que ha hecho es también adquirir ordenadores cuánticos junto con IBM para desarrollar estas estas nuevas formas de análisis de datos que son exponencialmente mucho más complejas y mucho más grandes lo que les da la capacidad de en menos de un minuto procesar el estado de absolutamente todos sus assets y todas sus cuentas bancarias ¿vale? esto antes llevaba entre uno y dos días y ahora se puede hacer en cuestión de minutos lo cual es un cambio grandísimo hay que tener en cuenta que las fluctuaciones del mercado son constantes por lo cual tener una tecnología que te permita en tiempo real procesar eso da muchísimo juego y muchísimas oportunidades después tenemos el desarrollador de computación cuántica para exploración espacial de nuevo la exploración espacial y el sector espacial es un sector que a veces no tenemos muy en cuenta pero que en los últimos años debido a la entrada de empresas de índole privada se está abriendo mucho y está haciendo que afloren bastantes oportunidades de empleo ¿qué pasa aquí? pues oye la exploración espacial no es un tema fácil tanto la observación espacial como lo que hablábamos antes de los datos astrofísicos allá de verdad enviar sondas enviar cohetes enviar robots es un tema bastante complejo la NASA que bueno es la empresa puntera que exquisimamente en este sector lo que está haciendo es utilizar la computación cuántica para mejorar y optimizar los programas automatizados de envío de satélites y robots ¿qué significa esto? significa pues que cada X tiempo ellos mandan robots sondas etcétera a distintos lugares del sistema solar y lo que están haciendo con la tecnología es automatizarlo por lo cual tienen desarrolladores detrás que son lo suficientemente capaces dentro de esta tecnología de crear automatizaciones que sean de forma bastante más más amplia que lo que te permite la tecnología actual el director del centro de investigación de Silicon Valley ha dicho que junto con la NASA en las próximas décadas todo lo que se haga tanto de llegar a nuevos planetas como colonizar se va a hacer con la computación cuántica por lo cual vemos que en este ámbito es una tecnología que de verdad tiene muchísimo tirón y se va a utilizar en los próximos años de manera incrementada ¿qué tenemos de nuevo aquí? pues la actitud de razonamiento la tecnología cuántica ya sea computación o de otro tipo es bastante compleja de entender al final tienes que comprender el estado de que las partículas están en dos estados a la vez no es lo que estamos acostumbrados por lo cual tiene una complejidad y un razonamiento bastante amplio de nuevo actitud numérica porque los cálculos matemáticos que se necesita hacer para utilizar esta tecnología son muchos actitud mecánica también aunque ya os he dicho antes que se han vendido los primeros ordenadores al público por así decirlo a las empresas comerciales de esta tecnología es verdad que un ordenador cuántico al uso que se utilizan en los sectores de investigación son habitaciones enteras a muy muy bajas temperaturas y con unos componentes muy muy específicos por lo cual entender todo esto y todo lo que hay detrás es bastante esencial para entender cómo funciona pensamiento computacional pues todo lo que tenga que ver con la programación de ordenadores tiene que tener este pensamiento pues orientación a los resultados y capacidad de análisis y el interés científico técnico que de nuevo aún a esta parte de investigar con ya el objeto físico y el hardware que conlleva esta computación ahora vamos a pasar a unos empleos que a veces pues no tenemos tan en mente ¿vale? son los empleos tecnológico-humanistas estos empleos mezclan lo que hasta hace más o menos poco creíamos que estaba muy separado mezclan la tecnología con la parte pues más de letras más humana más el trato con personas también ¿qué pasa aquí? pues que la tecnología está cambiando nuestra forma de vivir y cada vez es más necesario que absolutamente más perfiles tengan este dominio y la sepan usar y aquí aparece pues esta intersección perfiles híbridos que conocen tanto la parte humana como la parte tecnológica el primero que tenemos es el experto ético en inteligencia artificial para vehículos autónomos que os adelantaba antes todas las compañías que están utilizando inteligencia artificial sobre todo para estos temas donde la toma de decisiones es tan tan importante tienen un comité ético estos éticos son personas que aparte de estar versadas en ética filosofía etcétera tienen que conocer muy bien la tecnología y tienen que formarse en ella para poder entenderla por lo cual aparecen aquí personas con intereses científicos de investigador ligados a la tecnología pero también con intereses sociales y de ayuda a los demás que puedan tener esta dualidad a la hora de realizar un trabajo después otro de los empleos en este ámbito que tenemos es el lingüista especializado en procesamiento del lenguaje natural las interfaces de voz como puede ser Alexa o como pueda ser Siri han cambiado la inteligencia artificial dentro del procesamiento del lenguaje ¿por qué? porque ahora le hablamos a una máquina como le estaríamos hablando a un amigo y le estamos haciendo preguntas de forma muy coloquial pues antes cuando hace 10 años la gente buscaba en Google pues buscaba solo con ciertas palabras sabías que no tenías que escribir frases súper largas ahora cuando le preguntas a Siri qué tiempo hace se lo puedes preguntar de 20.000 maneras lo puedes preguntar con 20.000 acentos y te va a dar la misma respuesta que vemos aquí vemos una necesidad de lingüistas de filólogos de gente de letras pura y dura que se haya formado de manera complementaria en inteligencia artificial o procesamiento de datos para que todas las máquinas puedan aprender a hablar por así decirlo y entender este lenguaje de nuevo es un perfil que hace unos años nos parecería un polo opuesto que hace una persona que ha estudiado filología aprendiendo a programar pero ahora con estas tecnologías y con lo que se nos avecina que cada vez va a ser todo mucho más hablado y mucho menos escrito es necesario contar con estos perfiles por lo cual de nuevo unimos la parte a lo mejor más de letras con la de ciencias y nos salen estos empleos después un poquito al hilo de las interfaces de voz tenemos el diseñador de experiencias de interfaces de voz que es un diseñador de experiencias pues el UX del que tanto oímos hablar ahora de user experience pues el diseñador de experiencias es la persona encargada de mapear cómo interactuamos con estas tecnologías qué preguntas les hacemos con qué tono cuándo en qué momentos para que tengamos la mejor experiencia posible pues oye hace unos años cuando empezaban todas estas interfaces tenían unas voces terribles eran súper robóticas etcétera con los años son cada vez más naturales ya hay incluso algunos asistentes de voz que casi no distingues que es un asistente o que es una persona de verdad contestándote entonces se necesita gente del mundo aquí vamos a poner un poquito más artístico ¿vale? del diseño de experiencia capaz de entender muy bien cómo interactuamos con la tecnología qué esperamos de ella qué queremos hacer con ella para que puedan crear pues todas estas interfaces y todos estos aparatos con los que en el día a día podemos hablar de forma normal y estamos experimentando un buen servicio que al final es lo que quiere hacer un diseñador de experiencia ¿no? que obtengas el mejor servicio posible y en este caso con la mayor naturalidad después tenemos el auditor de algoritmos este empleo es muy curioso y es que cuando nosotros pensamos en un algoritmo hay veces que pensamos en cosas muy triviales ¿no? pues el algoritmo que me dice que ver en Netflix o el algoritmo que me sugiere artistas que me pueden gustar en Spotify pero los algoritmos de aquí a 10 años van a ser cosas que decidan quién ha aprobado una oposición quién ha aprobado un examen a quién se le concede una patente cosas de importante carga legal y aquí entra la parte de la auditoría al final este algoritmo tiene que estar muy bien montado si el algoritmo va a decidir si tú apruebas una posición si eres apto pero un puesto de trabajo no el algoritmo tiene que cumplir ciertos requisitos tiene que estar probado etcétera entonces entra la parte más legal de hacer esta auditoría de ver que de verdad funciona y también entra la parte legal de patentar un algoritmo que tú hagas unas líneas de código que hagan cierta cosa también es patentable al final estás creando una nueva utilidad aunque a lo mejor sea código abierto pero lo que tú estás escribiendo ahí es algo que se puede patentar por lo cual el mundo del derecho está entrando muchísimo en el tema de la inteligencia artificial ya lo vemos en Estados Unidos que se están creando leyes para eso pero bueno España y Europa van un pasito por detrás en este caso pero creemos que si tienes formación de derecho y te interesa el mundo de las tecnologías te formas en ellas y las entiendes tienes una oportunidad de empleo bastante grande y luego tenemos ya por último el terapeuta especializado en terapia con tecnología pues la terapia como entendemos un psicólogo o un terapeuta ocupacional pues nos parece a veces pues trabajos que es verdad que son de mucha ayuda pero que no están aparejados con tanta tecnología aquí hemos visto a lo mejor alguna tecnología de la que no hemos hablado como la realidad virtual o la realidad aumentada que también son tecnologías exponenciales un poquito más alejadas de la programación porque tienen más que ver con el hardware pero bueno son tecnologías que se están utilizando en terapia pues tratamiento de fobias para ayudar a personas con sobrecarga sensorial de estímulos etcétera se están utilizando luego el análisis de datos también se está utilizando mucho los bots ya hay un montón de chatbots que son inteligencias artificiales programadas por psicólogos con los que puedes tener una sesión de terapia pues es verdad que a día de hoy no es la sesión de terapia más profunda que puedas tener pero por ejemplo se están utilizando para el control de la ansiedad personas que tienen ataques de ansiedad que tienen ataques de pánico utilizan estas aplicaciones y la aplicación desarrollada completamente por psicólogos lo que hace es darle tips para mejorar para sentirse mejor etcétera aquí de nuevo vemos un ámbito pues muy ligado a las ciencias vale pues al final la psicología está a pie entre las ciencias sociales y las ciencias más biológicas pero en este caso también aún a la parte tecnológica que vemos aquí pues que en todos estos empleos que os he mencionado tanto si eres lingüista como si eres un psicólogo abogado diseñador etcétera vemos que en las universidades y en otros centros de formación más al uso nos están dando estas dos partes vale pues un psicólogo no da terapias tecnológicas en la universidad un abogado no tiene asignaturas de derecho a la tecnología a menos que se especialice en ello la gente que estudia filosofía no se plantea muchas veces que tenga estas oportunidades dentro de vehículos autónomos por lo cual bueno pues creemos que es bueno que la gente tenga esta visión de que se puede conjugar pues la parte más más humana con la parte tecnológica también y por último estos perfiles tienen ciertas capacidades o necesitan ciertas capacidades más bien que los anteriores pues no no hacíamos tanto hincapié por ejemplo la actitud verbal pues clarísimamente tanto un ético o un psicólogo o un abogado necesita tener esta capacidad de comunicación que alguien que está quizás más centrado en la parte técnica de código no haga uso de ella es verdad que la actitud verbal pues si la tienes aunque seas más ingeniero te viene bien pero aquí es una cosa muy relevante y muy necesaria al final expresar pues oye aspectos éticos y morales de forma correcta que la gente te entiende y que entiende el dilema es algo importante después tenemos la inteligencia cristalizada esta inteligencia es la suma de la verbal y la suma de la ortográfica lo que lo que viene a medir la inteligencia cristalizada es como somos capaces de acumular conocimientos del ámbito social y aplicarlo a a cosas futuras vale pues tener un gran bagaje una gran experiencia y esa experiencia que te sirva de de cara al futuro de nuevo es algo que si si ya lo tienes innato para cualquier empleo siempre te viene bien pero esta carga social es sobre todo muy importante en los aspectos éticos en los aspectos lingüísticos y creemos que es un punto donde donde esta gente estos perfiles necesitan hacer hincapié establecimiento de relaciones pues exactamente lo mismo un ético va a tener que presentar su trabajo delante de gente y defenderlo un psicólogo va a tener que tener una relación tú a tú con un paciente quizás en un equipo de desarrollo de tecnología si tengas el trabajo en equipo pero no tienes tanto ese establecimiento de relaciones de tú a tú la influencia que es la capacidad de influir sobre los demás como su nombre indica aquí es la capacidad de convencer de expresarte de forma adecuada para que el otro entienda tus ideas de nuevo el ejemplo del ético aquí es es crucial pues oye si tú eres el ético de un coche autónomo y el presidente de la empresa te está diciendo que no se tiene que tomar estas decisiones y que le da igual que lo que quieras rentabilidad tú tienes que tener esta capacidad de influir en los demás y de demostrar que de verdad lo que dices es necesario para que te hagan caso luego está la orientación al cliente los perfiles más humanistas en este caso técnico humanistas están siempre más cerca del cliente vale pues el psicólogo al final está hablando con el cliente el diseñador de experiencia tiene que ser uno con el cliente tiene que entenderlo muy bien por lo cual vemos que en estos puestos también se requiere esta este acercamiento y esta orientación al cliente y por último la sensibilidad la sensibilidad aquí como comentábamos antes pues a lo mejor no es ser tan frío y tan calculador sino tener en cuenta lo que pueden pesar los demás tener en cuenta cómo puede influir esto a otras personas tener pues cierta entre comillas y valga la redundancia sensibilidad con los demás y ver que al final los trabajos pues nos pueden hacer cambiar la vida para bien o para mal y que estas tecnologías que también están utilizando tienen una gran carga moral y que tienen que utilizarlas al final para hacer el bien común y bueno estos serían todos los los empleos que os he traído hoy y nada si queréis ya pues pasamos a las preguntas buenas aquí estoy vamos a conectar las camaritas si te parece así te voy leyendo las preguntas de la gente aquí estoy muy grande bueno te hay tres preguntas si quieren ir haciendo ahora alguna pregunta más me la van dejando y yo las voy a leer ahora a ver María Florencia pregunta ¿recomiendas estudiar una carrera en informática de base para dedicarse a alguna de estas ramas o se podría hacer un curso directamente? aquí cada vez lo que estamos viendo a nivel español vale en Singularity Experts trabajamos con todo el catálogo de carreras de España pero estoy segura de que en el extranjero sobre todo en Estados Unidos está pasando cada vez más vemos que cada vez hay más carreras que ya son muy muy centradas en algunas de estas ramas vale pues oye informática que es la que mencionas es verdad que es como la carrera base que puedes usar para todo pero hemos visto que ya hay ingeniería de software que se basa solo en programación no tienes por qué hacer nada que tenga que ver con hardware si no te interesa hay carreras de ciencia de datos si te interesa el Big Data pues ni siquiera tienes que estudiar informática o estadística que eran las dos rutas de antes ya tienes esto la carrera de informática te va a proporcionar una base muy sólida de conocimientos sobre los que puedes construir pero es verdad que si te gusta un tema en particular vale por ejemplo pues la inteligencia artificial quizás si solo te interesa eso puedas acudir a bootcamps o a centros especializados en los que te puedas formar ahí directamente de forma más rápida también es verdad que bueno los bootcamps casi siempre en nuestro caso lo recomendamos a gente que ya tenga cierta formación profesional al final es una una forma de aprendizaje muy muy intensiva muy muy demandante y que a lo mejor si ya no tienes de base pues o experiencia profesional o experiencia en la universidad te cuesta un poquito más pero yo lo que siempre recomiendo es si no tenemos claro que queremos hacer una carrera más genérica como puede ser informática si estamos ya seguros de cuál es nuestro camino buscar carreras o buscar cursos que ya directamente nos especialicen en lo que nos gusta yo puedo decir desde KeepCoding que nosotros tenemos hacemos estos bootcamps que son intensivos de ocho meses en todas estas orientaciones big data machine learning inteligencia artificial ciberseguridad programación de diferentes cosas y realmente si se necesita tener una base previa de programación como dice como dice Andrea pero también puedes aprender a programar independientemente o también hay un bootcamp cero en el cual enseñamos a programar y mucha gente hace aprende a programar en cuatro meses y luego hace un bootcamp y al final es en ocho nueve diez o dos en un año quizás haces lo que harías en tres cuatro años de universidad y te abre mucho el mercado laboral bueno a ver siguiente pregunta Andrea ¿cuándo pensás que los ordenadores cuánticos se difundirán entre los usuarios ¿cuándo pensás que los ordenadores cuánticos se difundirán entre los usuarios particulares y cómo reaccionará el mercado de trabajo a eso? Andrea una fecha concreta no os puedo dar porque la computación cuántica no es el área en la que soy más experta es verdad que hemos visto que el año pasado se lanzó el primero como os decía que juraría que era de IBM y hemos visto que este año a finales del 19 y principios del 20 ya se han lanzado más y lo que estamos viendo es que se están lanzando con mucha más capacidad ¿qué quiere decir esto? pues que el salto que da esta tecnología la exponencialidad de esta tecnología es grandísima no te puedo decir una fecha en la que vayamos a tener un ordenador cuántico en nuestras manos pero sí es verdad que hay varias tendencias que dicen que sobre 2030 ¿vale? que son 10 años que al final no es mucho será una tecnología bastante utilizada a nivel habitual ¿qué vemos aquí que pueda cambiar el trabajo? pues oye si tú tienes un ordenador cuántico lo que vas a poder procesar es mucho mayor lo que vemos también es que si lo que puedes procesar es mucho mayor el ser humano no tiene por así decir donde competir con un ordenador en capacidad de cálculo en capacidad de análisis etcétera lo que puede aportar un ser humano aquí va a ser pues la interpretación cómo analizar esos datos ver qué se puede sacar de ellos etcétera y también lo que vemos es que bueno la ciberseguridad va a tener que ser mucho mayor estos ordenadores cuánticos permiten burlar métodos de ciberseguridad y de criptografía actual a un nivel altísimo al final es un hiperprocesador por lo cual nuestro antivirus no tiene nada que hacer versus estos ordenadores por lo cual vemos que la ciberseguridad dentro de la parte cuántica va a ser muy importante y vamos a necesitar aún más personas que estén en este área bueno Israel Casado dice hola gracias por este webinar ¿qué formación recomendarías si tuvieras que empezar de cero en alguno de estos nuevos empleos tecnológicos? aquí el empezar de cero depende de qué cero ¿no? si tú ya eres una persona con experiencia profesional y lo que quieres es pivotar de manera rápida estos empleos desde Singularity Experts siempre proponemos bootcamps ¿vale? como los que tiene Keep Coding ¿por qué? porque en un periodo de tiempo muy corto puedes tener estas habilidades tecnológicas pero tú ya tienes tus habilidades de trabajo y toda tu experiencia vale en cuanto a competencias en cuanto a negocio etcétera si eres una persona que está empezando desde cero en plan que no sabe nada que es un estudiante por así decirlo ahí de nuevo tienes la posibilidad de estudiar carreras genéricas a lo mejor universitarias EFPs o bootcamps que también sean pues más de iniciación y luego especializarte o ir a a lo que decía antes ya carreras 100% que te metan en lo que te gusta y ir por ahí y yo por comentar sé porque nosotros trabajamos con muchos partners tecnológicos los juniors simplemente sabiendo programar son tan demandados que probablemente si vos tenés un nivel bueno como junior de programación la misma empresa te contrate y te entrene para Big Data o te entrene para donde ellos están necesitando porque lo que necesitan es gente y por ahí incluso pagan las formaciones las empresas así que lo bueno de la programación es que es algo muy versátil tú puedes aprender a programar ya tienes esa lógica esa sensibilidad con la programación y puedes hacer desde análisis de datos si te especializas en ciertos lenguajes o puedes hacer pues inteligencia artificial si tiras por otro lado lo bueno de la programación es eso es que actualmente es una herramienta que te ayuda en muchísimos sectores y muchísimos ámbitos ok o a ver aquí Charo Berjón ¿es preciso ser ingeniero recomendable tener formación premia en ingeniería? no no es preciso ser ingeniero yo misma soy un ejemplo yo estudié periodismo y luego hice un máster de Big Data y Data Analysis y con los conocimientos del máster es verdad que adquirí muchísima formación y muchísima capacidad ¿qué pasa aquí? que las tecnologías avanzan muy rápido y tenemos que si queremos mantenernos al día y ser potentes en el mercado laboral tenemos que seguir formándonos de forma continua pero no es necesario ser ingeniero de base quitando quizás la parte más de computación cuántica que os decía que queda un poco más lejos principalmente porque a día de hoy no es algo que esté extendido el resto de tecnologías todas las que os he mostrado tienen bootcamps que casi ninguno te requiere pues esa formación de programación de base sino que o te dan los cursos cero como decía Julieta o ya directamente en el mismo bootcamp empiezas desde un nivel muy básico y aprendes de forma muy rápida bien a ver Alberto Martínez dice aquí dice que fue presentado el 10 de enero de 2019 me imagino que habla de computación del ordenador cuántico pero no hay más información Andrea ¿cómo piensas que influye en el emprendimiento empresarial el crecimiento exponencial de estas tecnologías? Impacta muy fuertemente impacta porque el emprendimiento actual y a futuro tiene que ser tecnológico hay gente que tiene una idea de no sé voy a poner un ejemplo muy chorra montar una floristería y cree que su floristería no tiene nada de tecnológico pues oye a lo mejor toda la parte de logística la tienes que hacer con análisis de datos tienes que tener expertos en SEO en SEM para publicidad ¿vale? es una cosa muy básica pero la tecnología está presente en absolutamente todo lo que es el emprendimiento cuanto más nueva sea la tecnología por así decirlo pues mayor proyección va a tener tu negocio pues si no si haces un análisis de mercado y ves que en cierto entorno no están utilizando la inteligencia artificial y tú tienes una idea para utilizarla pues esto puede hacer que el negocio supere a otros de forma mucho más rápida al final la capacidad de inteligencia artificial de hoy a la que va a haber dentro de 5 años va a ser un cambio bestial y si tu negocio ya se sube a ese carro y esa exponencialidad pues seguramente va a avanzar mucho más rápido que los que o no la tienen ni siquiera contemplada o los que van a hacer una adopción más tardía por lo cual van a tener que adaptar todos sus sistemas a esta nueva tecnología en lugar de ya impulsarla desde el principio bueno esa fue la última pregunta no sé si quieren hacer algo más si no nos despedimos muchísimas gracias Andrea y ya seguramente nos veremos pronto gracias a todos los asistentes del webinar y nada simplemente comentarles que mañana les voy a enviar un mail por si han tenido alguna se han perdido de algo alguna parte con este video que lo cargamos en nuestro canal de YouTube y algunos enlaces para que puedan conocer información de nuestros bootcamps simplemente muchísimas gracias y a ver muchas gracias ha estado genial dice Alberto Martínez muchas gracias hasta la próxima hasta luego chao chau chau Gracias por ver el video.